Ante todo gracias por darle play, mi nombre es Kedume y de nuevo un run de Isaac Rebirth Y en este caso pues vamos a seguir con los retos Hemos subido solamente un par al canal de los tres que hay Solo subiré aquellos que son un poquito más complicados Y el de Darkness Falls he intentado hacerlo un par de veces y no sé si por mala suerte o por qué Pero me está costando bastante y eso que no tiene pinta de ser difícil Porque nos dan la puta de Babilonia, el pájaro este que va a matar cuando nos dan alguna vez algún daño La daga sacrificial esa que hace de elemento orbital que nos protege Y tenemos también lo del disparo que da un poco de miedo Y en principio parecería que no debería ser muy complicado Pero lo verdad es que lo es, hostia, no sabía que éramos la maldición del laberinto Insisto pues que aunque pueda parecer que no es complicado Pues finalmente sí lo ha sido, también es cierto que me ha salido The Hat como enemigo del boss ¿Vale? del nivel Que eso también no ayuda nada a poder sobrevivir Y algo que parece que es bueno, que es lo de las lagrimas con miedo Con The Hat es malo Porque se vuelve como loco Y entonces empieza a moverse todavía más rápido de lo normal Y una lucha que más o menos tiene un patrón fijo Que es que primero sale uno, luego sale el otro ¿Vale? Se vuelve un poco casi aleatoria Y por eso digo que es mucho más complicado con The Hat Luego nos dan la cuchilla esta de afeitar Que en principio solo sirve para hacer esto No hay ninguna otra cosa que tenga O sea que no es interesante Y aquí tenemos un corazón de alma en potencia Aquí hay una técnica nueva que es Tenerla ahí y cuando está a punto de estallar Es cuando la acercas Y así tienes menos posibilidad de que pase algo De que te la empuje una de las dos piedras estas con pinchos En principio pensaba que iba a servirme de algo Pero como resulta que no tenemos llaves Pues mal asunto Bueno, tenemos la mierda esta Que en principio no deberíamos tener muchos problemas Porque como le damos miedo Mira que soy malo Como le damos miedo Pero en principio no viene ni nada Está bastante pacífica Lo que pasa es que claro Como tenemos poco daño Si fuéramos daño de... El que tiene la puta de Babilonia Pues aún Vale, nos dan experimental treatment Que esto en principio lo que hace es Subir todas las estadísticas en general Pero luego Digamos que reparte los valores O sea que si te lo tomas puedes acabar con más vida Pero menos velocidad Con más daño pero menos vida Vale, en principio lo voy a coger Porque estamos al principio del run Mira, nos ha jodido Porque tenemos menos vida Tenemos solo un corazón de vida Pero, bueno Puede que tengamos más daño No lo sé Vamos un poquitín más rápido Vale Ya veis que puede salir un poco rana En fin Se puede Se puede Se va a intentar Vamos Pese a Pese al tema este Se va a intentar hacer lo mejor posible Sí que tenemos un poquito más de daño Porque creo que con esto Al segundo ya nos lo matamos Esto me parece que es muy buen ítem Muy buen trinquete Porque esto lo que nos va a hacer es Tener un poquito más de posibilidad De tener más daño Eso sí Nos dan daño Para que podamos tener Daño Eso es un poco Es como Lo que tiene Sansón Vale O sea Aquello del daño En fin Nuestro mejor aliado Ahora mismo será Sobre todo El El tema Del El El miedo Vamos a ir Aquí arriba Porque Vamos a agotar Todas las posibilidades Esto lo vamos a coger Sí o sí Porque estamos con un corazón Si Si tenemos un refuerzo más Pasa que No voy a Porque soy capaz de perderlo ahí Así que Lo que voy a hacer es Enfrentarme al Al boss antes Que es monstruo Que en principio No debería de De presentar mucho Mucha dificultad Pero Se nota Se nota bastante El daño que hacemos En fin Bueno Bien Y aquí tenemos esto Esto es una Putada Porque estamos solamente Con un corazón De De alma Si cogemos esto Es bueno Pero Pero Bueno Nos quedamos Nos quedamos Con un corazón De alma O sea que No sé que haremos No sé que vamos a hacer Vamos a intentar Una cosa Que es Obtener dinero Para comprar Otro corazón De alma En la tienda Si pudiéramos Si pudiéramos Vale Podemos Podemos Así que Lo vamos a hacer Y vamos a ver Si ahora mismo Mira como tenemos otro Voy a coger Una llave Vale Ostras Vale Vamos a Coger esto Y que nos den Otro corazón Mierda Espera Voy a hacer una cosa Voy a coger El trinquete este Y voy a usarlo Para Vale Perfecto Y ahora aquí Lo que necesitaríamos No sé No sé No sé Cómo nos va a ir No sé Cómo nos va a ir A ver Estoy jodido De 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 cosas O sea que voy a gastar Las opciones Máximas Mierda No me acuerdo ¿Vale? Esto es el problema Que tiene El miedo Es que Los enemigos Empiezan a tener Un comportamiento Que a lo mejor Es un poco complicado De Pues de Averiguar ¿No? A ver Esto Un rango Bueno No nos afecta Me voy a quedar Con el Con el De esto Con la Con la ganzúa Esta Todavía Porque Vale Esto Me va a dar El dinero suficiente Como para Comprar There is options O sea Este de aquí Para poder tener Más opciones De compra En todos los sitios Donde haya opciones De compra Que es básicamente Pacto de diablo Ahí el pacto De diablo Cuando matamos Al boss O Ah mira Esto no había visto Esto Oh Que putada No sé Si me va a dar A ver Que bueno Tener la ganzúa Porque ahora mismo Me estaría gastando Todas las Las llaves Y voy a comprar Voy a gastar aquí La última bomba Hostia Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vamos a ver Tenemos eso de ahí Vale Vale Alguna cosita más Que podríamos gastar Por aquí Bongo Si Las bongo bombs Porque no Y Hostia Estoy por Estoy por hacer esto Porque ya que tenemos Un ítem De De gapi Joder Que mala suerte No Es que ya que teníamos Uno Ahora si que vamos A priorizar Entrar en las alas Si o si Vamos Bueno pues Vámonos Me dejo El trinquete De la rabia Si que Ya se que tendríamos Es un buen trinquete Pero hostia Es que la La de esto Es muy Es muy golosa Yo me prefiero tenerla Porque veis Así puedo abrir esto Hostia tío Cricket's head Muy bueno Vamos a tener bastante Bastante bien El tema Lo que pasa es que Necesito un poquito De corazón Porque ahora mismo Estamos a un toque Estamos a un toque Si no conseguimos Más vida A ver Que tenemos aquí Vaya mierda De Y este de aquí Es súper fácil De matar Vaya mierda Podría haber salido Alguna cosa Más buena Pero bueno En fin Tenemos la suerte De ser De tener aquí El amigo Brimstone Que si no Estaríamos Bastante jodidos Vale Tenemos aquí Una roca Perfecto Ya tenemos Un poquito más Un poquito más De colchón Por así decirlo Vale Esto es Una habitación Sin salida Prefiero Ir por acá Y Vamos a ver Un momento Podría estar aquí Ya sé Pero es que voy a Voy a buscar la habitación Al final de todo Porque si no Lo que voy a hacer Es que me voy a quedar Sin bombas Joder Y no voy a poder Entrar por ejemplo A la tienda La tienda Está claro Lo que voy a comprar Lo que voy a comprar Es el corazón Y lo que no sé Si me voy a comprar Es Ojalá Pudiera Comprarme el mapa Lo que pasa es que Necesitamos 5 céntimos Madre mía Las moscas Son la salvación Vamos a matar Al jefe Ya Perfecto De coña Y tenemos 2 Que Este de aquí Nos daría rango Que no Bueno Que no Vamos Está clarísimo Cual es el que nos Conviene Perfecto Ya tenemos un poquito Más de vida ahí Y Vamos a ver Si Vamos a cazar El La Tendría que estar aquí ¿No? Perfecto De coña Pues no está Nada mal Yo creo que ya no tenemos Nada más Porque No había nada más Que comprar Estaban las El mapa Pero el mapa No tenemos dinero Para comprarlo Y no hay Ninguna Ningún sitio Para poder comprar nada O sea que Lo siento mucho Pero Nos vamos Y A ver Que tal El siguiente nivel Tenemos 4 corazones O sea La cosa ha ido a mejor Cada vez Más a mejor Este es uno de los peores jefes El cabrón Vale Menos mal Que al final Pues Las moscas Las hemos tenido ahí Y al final Se han ido ahora Pasaje Vale Esta es la runa Que hace Abre un pasaje No lo voy a utilizar No lo voy a utilizar O si No lo se Voy a quedar con el De momento Joder Que mal Que mal jugado Mierda Y ahora me pongo A pisar La La sangre Esta Ah Ahí también Molaría Molaría Entrar Pero hostia De momento Vale Las bogobombs Son la hostia No vamos a tener Problemas De bombas Ni de coña Joder Ya te vale Que mala suerte Tengo Eh Hostia Que guay Hace brillo Ahí Vamos a matar Por si nos quedamos Peor todavía Perfecto Y está claro ¿No? Aquí Vamos a coger vida Y vamos a intentar Vaciar El El nivel Sobre todo Para encontrar Tienda Y Y hacer un gasto Inteligente De la tienda Joder Macho Troll bomb Aquí Aquí está La tienda Fíjate Perfecto Y Vamos a hacer Una cosa Vamos a intentar Vamos a seguir Limpiando No digo nada Aquí ya hemos Entrado ¿Verdad? Sí Ya hemos Entrado Bad trip Que ya hemos Tomado Antes En mala Hora Aquí tenemos Una sala Que puede ser Una biblioteca Pues no No es una biblioteca Es una miserable Sala Voy a explotar Aquí al amigo Tenía la esperanza De que fuera algo Pero no es nada En fin Nos hemos Quedado Sin tienda En este Nivel Así que Pero Tenemos Voy a poner Una bomba Aquí Porque podría Estar aquí La sala Que estaba Cuando Hostia Pedazo De dinero Que tengo Aquí ya Madre mía Tenía pinta Estaba Ese camino Estaba ahí Como muy tentador Y aquí no podía estar Por lo que veis Que está ahí Cerrado Voy a entrar Voy a entrar Moscas Es que había que entrar Había que entrar Por si acaso Fuera Pues hubiera Una pieza De gapi Y aquí Podría estar La otra sala Que seguramente Encontraríamos Si no está aquí Tendría que estar aquí Podríamos Encontrar Píldoras Efectivamente Speed Speed Esto no Pubertad Rango Nada Ahora sí Que nos vamos Y estamos Y estamos Perjudicados Entramos En el nivel Creo que Con 3 de vida O 4 Y estamos Con 2 y medio Pero bueno Es una vida Estable Porque es de Corazones Menos mal Que no he pisado El creep De abajo Más píldoras Bad trip Rango Fuera Nada Y aquí A ver si hay algo Bueno Bueno Un corazón De alma No me puedo Quejar Y esto de aquí No tiene ningún Efecto Con el Con el De esta Así que es absurdo Llevárselo Así que Bueno No está mal Vale Vale Esta sala No tiene por qué Darnos mucho miedo Pero No se sabe Y aquí voy a ver Si hay algún corazón No hay ningún corazón Balls of steel Muy bien Pues mira Sabiendo que está En la rotación De las píldoras Que nos van saliendo Está bien Está bien saberlo Yo creo que Está bastante de cara El 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 run Nos ha Nos ha Nos ha salvado Bastante la vida El 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 tema Balls of steel Muy bien No sabía yo Que Joder Es la única Precaución Que tenemos que tener Con las moscas Que cuando Estamos con moscas De esas que Explotan Como Con enemigos Que son Moscas que explotan Pues Lo que puede pasar Es lo que Lo que habéis visto Que Pues que la mosca Explote Al De esto Y te joda Te joda El El invento A ver Tenemos cáncer Que lo que hace Es frecuencia De De Lágrima La carga Del brimstone Ahora mismo Es perfecta O sea que No No sería Mal Mal trinqueter Pero Prefiero Tener la opción De abrir Todos los Cofres Que nos Encontramos Por la cara Si tuviéramos Yo que sé Pues un montón De llaves No te diría que no Pero las llaves En principio Las necesitamos Por ejemplo Para cuando Es inevitable Como ahora Usar una Hostia Tami's Head Hostia Tío Me la voy a llevar Por lo menos Para este nivel A ver que tal va No Me gusta más Tener las moscas Pero Pero la verdad Es que va de coña Vale Tenemos otro corazón Y Este de aquí Nos da la opción De tener una Extra Una carta extra Y con esto Cambiamos Con el gatillo En el Así que Bueno Seguramente Nos vamos a quedar Con Tami Nos vamos a quedar Con Tami Porque Es más cómoda Vamos a acabar Con el Jefe Que es así De sencillo Con Tami Hostia 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 Prefiero este Venga ¿Quién me ha dado? Esta es Una buena alternativa A Tami Pero Yo creo que gana Tami Ahí hubiera estado bien Que nos hubieran dado Seguramente Mejor El El Regalo De De navidad Aunque He oído Que parece ser Que el regalo De navidad No hace defecto Con el Brimstone Que lo único Que hace Es cambiarlo De color Es un poco Mosqueante Porque yo pensaba Que sí Que aumentaba El daño No sé Vale Ahí Ahí me piro Siempre Porque Matarlo No hace falta No hace falta Matarlo O sea que Vale 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 Vamos a ver Vale Y ya Nos queda Este de aquí Vamos a ver Pero vamos Es que no sé Ni para qué Lo hago Por si me dan Un corazón O alguna Carta Como esta Por ejemplo No pero La única Carta Que me valdría Es Ahora mismo Sería El Hostia Hostia Me llevo Yera Me llevo Yera Y lo que hago Es Gastar Esta Ay Mierda Vale Esto es lo que había Oído yo Que a veces Las trampillas Esta de aquí Si os fijáis Lleva escalera Y la escalera Significa que no es Un paso Al siguiente nivel Sino que es En realidad Es Pues Mercado negro Que en este caso No nos ha servido De nada Porque La carta Que nos ha dado Es Una basurilla Pero bueno Aprovechamos Y cogemos La de death La de muerte Que es la que Nos interesa más Y Vamos a seguir Para adelante Yo creo que Vamos bien Vamos bien Y Elemento La hora de la verdad Es que me voy a quedar Con La cabeza De Tammy No suelo hacerlo Pero es que Con Brimstone No hay opción Es que Es mucho mejor No hay color Y Bueno Pues venga Me tengo que mover Un poquitín Cada vez que La La utilizo Si no ¿Ves? La idea es eso Que con un solo Pucherazo De estos Aquí ni siquiera Yo Cuando veo Que hay pocos enemigos O sea que ahora Es que Joder Se han escondido Ahí Esto Es inevitable Abrirlo Porque puede ser Una pieza De Gappy Son dos cartas Una es Strength Que eso es Buena Buena carta Porque me Me da Uno de vida Y Yutemen Que con la Con el Dinero que tengo Vamos a darle Chicha Porque si me da Un aumento De vida Que no me da Es una De los De las De esto Más asquerosos Que hay En fin Joder Macho Ahora Y Os preguntaréis Para que te guardas La runa de Yera Me la guardo Me la guardo Porque puede ser útil Cuando tengamos Por ejemplo La voy a usar Básicamente Cuando tengamos Pues Imagínate Que haya una Por ejemplo Como esta Una 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 piedra Esta Que me da Solo un corazón Pero imagínate Que hubiera Dos corazones Que no había Dos corazones Pero si hubiera Habido Dos corazones Que a veces Hay en las piedras Pues Seguramente Hubiera hecho Hubiera Utilizado La runa Para Pues Pues Duplicarlas En fin Uy Por ejemplo Aquí Si me salen Dos corazones De alma La voy a utilizar Que no han salido Bueno Pues ya está Aquí no hay nada más Siempre Miro las piedras Porque es que A veces No me doy cuenta Y están ahí Las piedras Tintadas Pero vamos Que no me doy cuenta Joder Se ha salgado Se ha salvado Porque estaba En el aire Que cabrón A ver Vamos a ver Joder Cabrona Joder De coña Perfecto Y yo creo Que me voy a ir Ya No hay que ser Más ambicioso Lo justo Vamos a Reventarlo Quien sabe Si Ves 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 Vale Pues vamos Para allá Tengo siempre Mucho cuidado Con esta Con estas alas Porque es que Vale Voy a coger Solo puedo coger Dos Uno de los dos Voy a coger Este Vale De coña Porque ahora Puedo coger Este Y ya está Y no voy a coger Nada más Porque no tiene sentido Y ahora Vamos a ver Que tal nos va Inmejorable Tenemos Corazones de arma Para vender Y ahora Voy a coger Pues la Volado En principio Y vámonos Porque aquí No hay ninguna Tintada Vamos bastante Bien de poder Estamos Bastante Poderosos Parece ser Que A ver Bastante bien De poder Si señor A ver Vale Pues Ha Ha resultado Ser más fácil De lo De lo que parecía El nivel El reto Vaya Pero aún así Creo que está Chulo Porque Ha sido fácil Por las Cosas que nos han salido Joder Macho Voy a Venga 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 Y el tercero Es aquí El amigo Que Si que Antes He sido Un poco Crítico Con el Con lo del Miedo Pero en este Caso Con este Es Casi que La respuesta A todas Las plegarias Perfecto Casi me paso De Aquí no puedo Bueno Si que podría Uff No No podría Con tal como estoy No puedo pasar Bueno Tampoco Tampoco es que quiera Pero no podría Pasar Vale Aquí también Hay Rocas tintadas Yo creo que Esta No No Creo que Parece que tiene Una cruz Pero no Aquí es más complicado Todavía De Verlas Mira que es complicado De verlas Normalmente Pero cuando están De rojo Más todavía Por lo menos A mi me gusta más En fin La verdad es que Tamish Head Está haciendo Muy buen servicio No No tengo ninguna Duda De cogerla La próxima vez Que Que tenga Brimstone Por lo menos Oh Que lástima No puedo ir ahí Es muy Muy fácil Nos ha hecho La clencha La raya del pelo Madre mía Joder No he ido cerca Ni nada Vale Otro corazoncito Ya estamos a full Y ahora Pues nada Ya está Y voy a coger Hostia Estamos tan bien Que no puedo Coger ni eso Voy a coger La La cola Nos falta Vuelo Así que Voy a ser Un poco Chulillo Pero es que No creo Que nos vaya Tan mal Ahora Voy a coger Esto para Tener vuelo Sobre todo Básicamente Y voy a coger Esto Que nos va a dar Un poquito Más de Daño Ya sé que me la he jugado Un poco Pero es que Vamos bastante bien De Ahora no Vamos bien De vida De Corazones rojos Pero veis Ahora mismo Podemos hacer esto Y eso Aquí Esta es una sala Que podía Darnos por saco Antiguamente Y ahora Podemos ir ahí Tranquilamente Con el vuelo Y pasar Completamente Sin problemas Aquí Es que aquí Ahí Parece Parece que ves Las X por todos lados Y no hay ni Vamos Creo que al final No había ninguna Con X En fin Vamos a ir por aquí Voy a reventarlo Y aquí Vale Nada Así no No hacemos nada Aquí con esto Y así ¿Veis? Con el vuelo Pues puedo ir ahí Arriba y todo Sin problemas De De que haya Un precipicio ¿No? Por ejemplo Que es lo que hay Yo creo Que es muy buena Decisión Es que vamos Con Tami's Head Coño Es que tampoco Hay mucho Que pensar Hostia Siempre que Siempre Este pin Siempre me da Unos sustos Pues digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con pin? ¿No? ¿Qué pasa que no viene nadie? ¿No? Y las puestas Están cerradas ¿No? A ver ¿Qué pasa? ¿Se ha jodido El juego ¿O qué? ¿Se ha petado el ordenador? ¿Esto qué es? What head Vale Bueno Esto en principio Nos da Acceso a los pactos De diablo Con el diablo Pero en principio No habría O sea Yo creo que ya no No vamos a hacer más pactos Con el diablo ¿No? Hostia Pues mira tú ¿Por dónde? No habría falta Pero Pero es que Mira No sé Ahora es que ya Tengo ganas de luchar Cuando estás Tan 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 Fortote ¿Sabes? Vale ¿Veis? La ganzúa Es que vamos Ahora por ejemplo La ganzúa Podría Permitirme Soltarla De hecho La voy a soltar No No ¿Para qué? ¿Para qué? Porque eso no es tan buen Trinquete Como la ganzúa Bueno Pues Vamos Para allá ¿No? Que sea Lo que quiera Que sea Vale No nos han dado Tenemos Pacto ¿No? Aquí Pero Sabemos que estaba vacío Y he cogido La Por la Pero Parece ser que en el reto Te obligan a ir A Sheol Pues no es tan fácil El reto Porque Normalmente Hasta ahora Solo teníamos que ir En los retos Que hemos hecho Había que ir Solamente A matar a la madre Y nada más Y ahora mismo No solo hay que matar a la madre Sino que Hay que matar al corazón Y más aún Hay que bajar Hay que seguir bajando O sea que No me No me arrepiento De haber cogido El vuelo En serio Porque ahora mismo Estaría yo Diciendo Hostia ¿Quién me ¿Quién me Mandaría Meterme aquí ¿No? Pero con el vuelo En principio El vuelo Y Tamish Head O sea Un acierto total Joder Es la una El único tipo De sala Que el Tamish Head No sirve para nada Cuando están Esos que Que están protegidos Vaya Yo creo que Tiene que estar Por aquí ¿No? A ver si por aquí Ahora Pues no Ya que estamos aquí Vamos a hacer esto Pues mal hecho A ver si tenemos Un poquito de suerte Joder The Wall Mira Joder La he ido a usar Justamente Cuando no Y al final No he usado Jera Voy a poner Una bombita Aquí A ver Usar la carta De muerte A ver Vale Ya está Bueno Pues lo conseguimos Ya tenemos aquí El último retro Y desbloqueamos La runa De Dagaz Que ahora no recuerdo Que hace Bueno Espero que os haya gustado El run Y hasta el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el video.